A toda la comunidad de la provincia, ¿por qué no?, de la región y del país, fruto del trabajo, del compromiso, de la responsabilidad, del deber, de cumplir con nuestra norma, del trabajo del Ministerio Público y los miembros del Ejército Nacional, del trabajo coordinado que tenemos, en la mañana de hoy, sábado 24 de agosto, mientras miembros del Ejército hacían unos chequeos rutinarios, detuvieron un transporte de guagua, de transporte Cibao. En el momento que se disponían a revisar dicha guagua, la trasladaron a la fortaleza por la cantidad de personas que venían. Inmediatamente se comunicaron con el Ministerio Público, quien entonces, con quien estaba, abrazón y espejo, inmediatamente también llamamos la magistrada a Edamedrano, que estaba de turno. Al momento de requisar la guagua, nos encontramos que dentro de la guagua había una persona que traía este galón de cleren, como ustedes pueden verlo, con varios galones, un arma ilegal, 1.800 pesos, pero además, este paquete de marihuana, presumiblemente de marihuana, con aproximadamente una libra o libra y cuarta de peso, por lo que ese es un tipo penal que se castiga con nuestra norma penal, drogas y porte ilegal de armas, además, el cleren que es ilegal. Sencillamente es un compromiso, es una señal clara del trabajo que venimos haciendo en equipo, todas y cada una de las instituciones, todos y cada uno de los funcionarios que tenemos el compromiso de combatir el crimen organizado, de combatir el tráfico y el microtráfico de drogas y de combatir la delincuencia en nuestra jurisdicción. Seguimos haciendo un llamado a la comunidad, de todas aquellas personas, que ustedes entiendan, que conozcan, que se dediquen a acciones ilícitas, que lo denuncien, porque de cualquier manera, el Ministerio Público, el Ejército y la Policía Nacional va a combatir este flagelo que está haciendo tanto daño a nuestra comunidad, a nuestras familias y de manera muy particular a nuestros niños, niñas adolescentes y a nuestros jóvenes. La persona a quien se le ocupó los ilícitos que acabamos de mencionar era una persona que antes era miembro del Ejército y fue cancelado por reacciones irregulares en ejercicio de sus funciones. Omitimos los nombres hasta que sean sometidos ante la juez que conocerá la medida en el transcurso del día de hoy. ¿A dónde ha ido la guagua? La guagua se encuentra aquí en el Ejército. Hasta ahora, la guagua está detenida por el Ministerio Público y el Ejército y después que hagamos otras investigaciones ya diremos cuál va a ser el destino de ella. Pero hasta ahora está la guagua detenida y varias personas más para fines de investigación. ¿En qué sitios se juntó en la guagua? Luego del cruce de los quemados. Ahí comenzó a revisarse y concluyó aquí en el Ejército. ¿A qué hora más entrada fue? En el transcurso de las primeras horas del día de hoy. La guagua salió a las cinco de la mañana de Doma de Cabrera y en el transcurso fue detenida en la jurisdicción de Valverde. Gracias.